Estas imágenes forman ya parte de la historia del golf amateur en México. El torneo de la Fundación Infantil Ronald McDonald cumplirá próximamente 13 años consecutivos de reunir a los amigos para jugar golf y ayudar al crecimiento de los objetivos de las instituciones altruistas. El inicio de este torneo se dio en el Club de Golf Malinalco. Hasta donde llegaron casi 100 participantes dispuestos a ayudar, divirtiéndose en una de las mejores canchas del Estado de México. Música Tiempo después y con gran decisión, el torneo cambió de sede y llegó hasta las instalaciones permanentes del Club de Golf Bosque Real, también en el Estado de México. Múltiples y atractivos premios han sido la constante de este torneo, en donde desde hace varios años hemos llegado al cupo máximo del mismo, 180 participantes. El próximo 23 de mayo celebremos la terciada edición de este evento, en donde estamos seguros que seguiremos aportando nuestro granito de arena para que más niños mexicanos sean atendidos en su llegada a la capital de la República Mexicana en busca de atención médica. La Comunidad Golfística de México ha impulsado en gran medida la apertura de las dos casas existentes de la Fundación Infantil Ronald McDonald, en el norte y el sur de la ciudad capital. Los esperamos con muchos premios, regalos y sorpresas a la terciada edición del torneo de golf de la Fundación Infantil Ronald McDonald. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!